¿Qué es el Dr. Carlos Pimentel? Entonces, queremos aclarar alguna de las más importantes. Entonces, buen día a todos los que están conectando. Muchas gracias. Denle me gusta, compártanlo esto en grupos para que llegue a más gente. Y conforme estemos hablando, pueden ir comentando alguna duda o algún comentario que tengan sobre este tema. Entonces, el TDAH, que es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, es un trastorno de neurodesarrollo. Es un trastorno en donde no se desarrollan concretamente bien las características de atención y por lo tanto vemos síntomas de inatención, de hiperactividad e impulsividad en niños y niñas. ¿Vale? Una parte importante sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad es que debe ocurrir en una etapa infantil. Así nos dicen los criterios diagnósticos. Y se debe descartar que no esté ocasionado por otra enfermedad, por otra patología, que no sea algo agudo. Porque puede haber momentos en donde un niño o una persona puede tener algunos síntomas de TDAH, pero solo sean agudos o debidos a algún otro trastorno que estén presentando. El TDAH como tal es un trastorno de neurodesarrollo crónico y por lo tanto se debe presentar desde etapa infantil. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas los podemos dividir en dos grandes grupos, los de inatención y los de hiperactividad. ¿Ok? Los síntomas de inatención es la falta para lograr una atención concreta en algún tema durante un tiempo prolongado. Es el hecho de que se distraen muy fácilmente por estímulos externos. Es decir, si tocan el timbre, si pasa una mosca, si alguien habla, si algo suena, si algo se cae. Cualquier cosa hace que el niño pierda su atención. Entonces, eso le llamamos estímulos externos. Suelen ser niños desordenados, que olvidan fácilmente las cosas, que no trabajan bien con lo que tienen a su alrededor. No es raro que pierdan cosas en la escuela, que olviden lápices, que olviden sus libretas, que olviden su lunch. También suelen cometer errores fácilmente debido a esa inatención. En el clásico, se les olvidó poner el nombre en su tarea, pusieron mal la fecha. Decía claramente que con pluma azul y lo hicieron con pluma roja. Esto por poner algunos ejemplos. Por no poner atención, cometen errores fácilmente. Y en cuanto a los síntomas de hiperactividad, no se logran estar quietos como Molly ahorita en este momento. Entonces, siempre tienen que estar haciendo alguna actividad. No necesariamente que se levanten. Porque hay niños que en hiperactividad es muy notoria cuando el maestro dice, se levanta siempre de su grupo. Pide cualquier excusa para poder salir del salón. Pero hay otros niños que incluso sentados se nota esa hiperactividad. No dejan de mover los dedos. No se dejan de balancear. Se levantan y se sienten. Se levantan si se sientan. Entonces, esos son los síntomas de hiperactividad. ¿Ok? Suelen ser niños que pareciera que tienen batería extra, ¿no? Que no se logran cansar tan fácilmente o todo el día están con una muy buena actividad. Son niños que frecuentemente son impulsivos y no miden bien el riesgo o se suben en situaciones peligrosas. Hasta parece que no midieran bien el peligro. Y son niños que suelen hablar mucho, ¿va? Pueden hablar mucho e interrumpen conversaciones. No dejan al padre o al madre terminar una conversación, una pregunta. Entonces, estos son algunos de los síntomas. Son varios los que preguntamos nosotros en consulta. Y tienden a ser impulsivos, como que a cometer errores por no pensar claramente lo que van a realizar. Entonces, Molly está con nosotros porque ella, por ejemplo, es una perrita hiperactiva. Muy inquieta. Le cuesta quedarse quieta, ¿va? Entonces, suele afectar más comúnmente a niños que a niñas. Un poquito de un rango de dos o tres a uno. Es decir, por cada tres niños que diagnosticamos tenemos una niña. Ya se ha visto que es un trastorno frecuente. Se dice que por lo menos uno a dos niños en un aula de clases llega a tener un trastorno de desigualdad, tensión e hiperactividad. Obviamente, como todo, hay varios rangos. Hay niños que los síntomas son menores. Hay niños que los síntomas son muy grandes. Hay síntomas muy, muy, muy fuertes. Entonces, aquí lo importante es, uno, ante la sospecha de papá, de mamá, de algún psicólogo, de algún maestro, es importante que acudan a las donaciones adecuadas para realizar el diagnóstico. Y el propósito de acudir con el neurólogo pediatra es, uno, confirmar el diagnóstico, y dos, ver si no se debe a alguna otra causa o está relacionado con alguna otra patología que nosotros podamos notar y ver si van a requerir tratamiento. No de ley, todos los niños con trastorno de desigualdad y hiperactividad van a requerir tratamiento, y no el mismo tratamiento. Lo que sí todos requieren es terapia. Terapia psicológica, atender esos procesos de atención, ciertos cambios conductuales y adaptaciones que se deben hacer en la escuela, y de ahí podemos ver si requieren o no medicamento. Hay varios tipos de medicamento, unos son psicoestimulantes como el metilfenidato, y otros son no psicoestimulantes como la tomoxetina, por mencionar algunos. Ambos tienen sus ventajas y desventajas, ambos los utilizamos porque notamos que predomina la hiperactividad, que predomina la tensión, que también tienen tics, que están siendo ya con algunos síntomas psicoafectivos que queramos tratar. De eso depende la elección del tratamiento, y el tratamiento tiene ciertas pautas que debemos vigilar, que debemos observar. Entonces, al iniciar nuestro tratamiento no significa que ya ese niño va a requerir tratamiento de por vida. La verdad es que la mayoría de los niños el tratamiento llega a ser corto si se toman las medidas conductuales pertinentes, si se empiezan a hacer los cambios tanto en casa, en escuela, que le lleguen a ayudar. Y hay otros niños que sí requieren tomar medicamento toda la vida, pero eso depende de cada niño, ¿vale? Entonces, si gustan, vamos a ir leyendo sus preguntas, sus dudas que tengan sobre este tema para que podamos comentar, ¿sí? Jesse nos dice, mi hijo tiene TDAH y dislexia, ¿qué puede hacer para controlarlo? Coméntalo con su médico, acuerden que cada caso es particular, ¿vale? Perdón por no poder ayudarte tanto, pero formas generales hay que ver, ¿va? Cada niño es distinto, no hay un paso para todos los TDAHs. Por ejemplo, tu niño también tiene dislexia, entonces hay que tratar también tiene eso. De manera general, lo más vida saludable posible, acude a tus citas, ve si requiere medicamento y ve si requiere una terapia más específica, ¿va? Susana, ¿qué edad se puede diagnosticar? La verdad es que se puede diagnosticar desde los 4 años, 5, 6 años, no hay una edad límite o mínima para realizar el diagnóstico, ¿vale? No sé por qué muchos psicólogos, incluso algunos médicos usan los famosos 6 años, algunos lo mueven a 7. Evidentemente, en ninguna guía, en ningún documento del diagnóstico del TDAH se menciona una edad. Lo único que nos dicen las guías es que debe aparecer en edad infantil. Y edad infantil es desde que nace el pequeñito, ¿va? Algo importante es a veces esperar a ver cómo se comporta en edad preescolar, ¿va? Es cierto que si tengo un niño con síntomas, que pasó mucho en pandemia, por ejemplo, que está con síntomas de inatención, hiperactividad, pero no está acudiendo a la escuela, solo lo vemos en la casa, ¿no? Y esos síntomas solo lo hemos podido ver en casa. A veces ahí lo que esperamos es que el niño inicie una actividad escolar ya específica, ¿vale? Entonces, a edad escolar casi siempre es a los 5, 6, 7 años, ¿no? Pero si ya tenemos un niño que está yendo a la escuela, que ya lleva tiempo en la escuela, que está teniendo problemas en la escuela y esos mismos problemas están en la casa y están en otros ambientes, el diagnóstico se puede hacer a esa edad, ¿vale? Luisa nos dice, ¿un psicólogo puede diagnosticar? Sí, las pruebas psicométricas y psicológicas que realizan nos dan algunos rasgos para TDAH. Entonces, los mismos test que nosotros realizamos, ellos lo pueden realizar. Entonces, casi siempre, cuando nosotros los vemos, ya pasaron por un diagnóstico de la escuela o por un diagnóstico psicológico. Aquí lo importante es que el psicólogo va a trabajar algunas herramientas para empezar a mejorar ese chiquito. Y nuestro papel es lo médico, ¿no? Ver si también requiere algún medicamento para también poder mejorar esos síntomas de TDAH. Entonces, puede diagnosticar un neurólogo infantil, un psiquiatra infantil o un psicólogo incluso, ¿vale? El TDAH, como es un trastorno de neurodesarrollo, por eso es que puede ser diagnosticado. Aquí lo importante es de ahí corroborar y lo que les decía, ver si no está acompañado por alguna patología, confirmar que sea un trastorno primario para entonces ver si requiere medicamento. Entonces, Nayeli, ¿ellos pueden presentar berrinches por baja tolerancia? Pues claro, cualquier niño puede presentar berrinches por baja tolerancia. Entonces, también es algo presentado en los niños con TDAH, ¿va? A veces un poquito más precipitado por esos mismos problemas de impulsividad. Permítanme, aquí estamos. Susana dice, yo soy maestra de kinder, de primero, y tengo un niño con todos los síntomas, pero está unos meses después de cumplir cuatro años. ¿Se puede ver como alerta? Claro. Entonces, en esa ya está presentado algunos síntomas de alerta, que es lo importante empezar a vigilar, a observar a ese pequeñito, ¿vale? Entonces, si esto persiste, por ejemplo, ahorita es el primer año de edad escolar, pero si esto persiste en el segundo año escolar, si esto persiste a pesar de algunas herramientas primarias que pueden estar realizadas con los padres, lo importante es enviarlo a diagnóstico a edad temprana, ¿vale? Lo más importante aquí, los niños, entre más temprano se hace el diagnóstico y se inician tanto las intervenciones terapéuticas, psicoterapéuticas y los tratamientos médicos, es más fácil que estos síntomas vayan desapareciendo, se vayan controlando. Hay un mito sobre el TDAH de que desaparece con la edad. Pasa mucho y lo escucho mucho de que sean pacientes que esperen porque ya de grande se les va a quitar. Y ya se ha observado que no, los factores de TDAH continúan. Lo que pasa es que con edad van remodelándose y cambian y no es... Hay muchos diagnósticos de adultos con TDAH que han tenido sus síntomas desde pequeños y solo que de adultos ya predominan otros síntomas como depresión, como tics, como acciones obtusivas compulsivas, pero el TDAH siempre estuvo ahí, se mantuvo presente. Entonces, es importante no tratarlo como algo que mágicamente va a desaparecer y ayudar al niño para que logre su mayor potencial, ¿sí? Entonces, nuevamente, el TDAH puede ser diagnosticado a cualquier edad. Se cumplen ciertos criterios de que ya está en una edad escolar, de que está afectando también en la casa, de que se descarte que no esté con algunas otras características que puedan explicar por qué tiene esos síntomas. Y una vez hecho el diagnóstico, aquí lo importante es iniciar las intervenciones. El TDAH, el diagnóstico es completamente clínico, ¿va? Para el trastorno de fíjido de atención e hiperactividad no se necesita ningún estudio. A veces el neurólogo lo puede solicitar si vemos algo que también nos llama la atención el niño, que queremos descartar que no tenga otra patología agregada, pero la verdad es que el TDAH es solo clínico, no aparece en un estudio de sangre, no aparecen síntomas en el electroencefalograma, también hay ese mucho mito, me ha tocado con algunas maestras, de por qué no le pidieron estudio para ver si realmente tenía. El TDAH es clínico, si el niño está teniendo los síntomas, es el diagnóstico lo único que necesitamos, el electro lo realizamos para epilepsia y lo podemos utilizar como complemento para si tenemos síntomas que nos preocupen en ese niño sobre otra patología, pero nunca se va a observar el TDAH. El TDAH es clínico completamente, ¿ok? María del Refugio nos dice, Doctor, mi hijo tiene TDAH, epilepsia, ya tiene 13 años y de verdad es muy difícil, ya toma mucho medicamento y no mejora, ¿qué se puede hacer? Como les comento, cada caso es único, entonces no te podría comentar específicamente qué hacer con tu pequeño, perdón por no poder ayudarte más, coméntalo con su médico, ¿va? En tu caso desafortunadamente hay muchas comorbilidades, ¿no? El TDAH por sí solo es lo que estamos hablando ahorita, pero la epilepsia requiere otro tratamiento, entonces no con lo que trato de epilepsia se trata el TDAH, entonces ahí ya van mínimo dos medicamentos, ¿no? Depresión y ansiedad es otra comorbilidad, entonces probablemente requiera otro medicamento para eso. Y tiroides nuevamente, otra enfermedad que requiere otro medicamento, entonces puede parecer que está tomando mucho medicamento, pero también tiene muchas comorbilidades, ¿no? Está tomando, tiene muchos padecimientos que deben ser atendidos, entonces apóyate, apóyate por el grupo que debe estarlo tratando, comenta tus dudas ante cada uno de ellos, y lo importante es seguir acudiendo con sus consultas y ver de qué manera se le puede apoyar, ¿sí? Entonces Karen nos pregunta ¿cuáles son las características principales para el diagnóstico? De nuevo, dos grandes grupos que se divide el TDAH, tres, perdón, subtipos que se divide, el predominio inatento, el predominio hiperactivo y el predominio mixto. Cada uno tiene síntomas en distinto grado. Los síntomas más importantes son los de inatención, es decir, es un niño que no puede mantener la atención, que a cada rato se levanta de la actividad que está haciendo, de la tarea, porque pierde rápidamente el interés, le cuesta atender y cualquier estímulo externo hace que pierda la atención, vuela la voz, cabe para acá, vuela la perrita, cambia rápidamente su centro de atención, ¿vale? Comete errores por esa inatención, le cuesta ser ordenado, pierde mucho las cosas. En cuanto a los síntomas de hiperactividad, le cuesta estarse quieto, se levanta frecuentemente, o come muy rápido, o se levanta rápido, o deja ahí su plato porque tiene algo que aster, o sea, no puede estar media hora sentado, por ejemplo, en la mesa. O sea, son intrépidos, cometen muchos accidentes por subirse a la mesa, por estar por aquí, por no medir los peligros de sus actividades, y suelen hablar mucho, interrumpir conversaciones, y les cuesta esperar su turno. Son niños que no les gusta tanto esperar algo. Eso, de manera general, son algunos de los síntomas más principales. Durante las herramientas diagnósticas que utilizamos, hacemos varias preguntas para conocer esto, ¿sí? Ya que el INE nos dice, el TDA se confunde mucho con el TA, no se debería confundir porque son espectros muy diferentes, ¿vale? Puede pasar que en edades muy chiquitas, por ejemplo, un niño de 2 o 3 años, digan que es inatento y que probablemente tenga TDAH, y en cambio esté teniendo síntomas de espectro autista. Pero la verdad es que ahí un médico especializado debe saber identificarlos. ¿Por qué? El TDAH solo me habla de atención y hiperactividad, como bien comentamos, y el trastorno del espectro autista, son trastornos de comunicación, es decir, niños que no hablan o hablan muy poco, niños que no comunican, que no socializan, que no hacen amigos, que no responden a su nombre, ¿va? El niño con TDAH siempre responde a su nombre, lo que pasa es que de ahí se va a hacer otra actividad. Entonces, luego se confunden los niños con espectro autista porque pareciera que no hacen caso y piensan que no hacer caso es lo mismo que inatento. No, el niño con TDAH generalmente sí hace caso, te está respondiendo, te está ahí, pero de ahí pierde el interés y se va a hacer otra actividad. Entonces, si acaso se pueden confundir en edades muy tempranas, pero realmente son síntomas completamente diferentes, ¿va? Que afectan dos esferas muy diferentes del neurodesarrollo. Y no es raro que haya niños que tengan los dos, ¿sí? Que haya niños con espectro autista, que aparte tengan déficit de atención e hiperactividad. Viridiana dice, mi hijo tiene trastorno espectro autista y TDAH, toma medicamento para ambos trastornos, pero no le veo cambios, tiene un mes. Ah, pues, llevamos muy poco tiempo de tratamiento y no hay una meta como para ya ver cambios. Aquí lo importante es continuar y estar observando, aparte de que ambos espectros deben tener metas y condiciones distintas. Igual, cada caso es distinto. Aquí lo importante es que cometes a tu médico en el TDAH que esperamos, ¿no? Y cómo lo encontramos. Igual en el espectro autista, cómo lo encontramos y qué esperamos que mejore, ¿vale? Porque eso es importante. Hay medicamentos para TDAH que sí tardan mucho, tres a cuatro meses para ver cambios más notorios. Y hay otros que evidentemente tardan un poquito menos. Entonces, es importante que lo comentes con su médico para ver cuándo vemos resultados y por estar de acuerdo a qué es lo que queramos y qué expectativas tenemos. Siempre les digo, no se trata de mejorar a largo plazo, no tanto al corto plazo, ¿sí? Entonces, Karen nos dice, ¿el trastorno del lenguaje se puede asociar a un TDAH? Sí, no es raro que haya niños con trastorno de fisiol de atención y que también presenten un trastorno del lenguaje. De nuevo, el TDAH solo me define los problemas de atención y de hiperactividad. Lenguaje, desarrollo, socialización, comunicación, todo eso se puede relacionar, pero generalmente se aparecen otros trastornos, por eso le llamamos comorbilidades, son trastornos que conviven juntos. Y no es raro que si un niño tenga en atención, tenga hiperactividad, le esté contando también el desarrollo del lenguaje, la lectoescritura. Entonces, también se pueden relacionar, ¿va? Al tratar el TDAH, probablemente también mejore un poquito más el lenguaje, pero siempre es importante ver si el trastorno del lenguaje es específico, es único, se desarrolla otra patología, o requiere un tratamiento un poquito más intenso, ¿va? Amari nos dice, ¿a qué se debe este padecimiento? ¿Cuál es el origen? Ya se ha visto que es un padecimiento multifactorial, ¿qué quiere decir? Hay bases genéticas, ya se han identificado múltiples genes relacionados a la aparición de esta enfermedad, de este trastorno, perdón, y también hay ambientes, cuestiones ambientes multifactoriales, es decir, ahí influye la alimentación, influye cómo fue el nacimiento, si hubo problemas perinatales o postnatales, y obviamente el ambiente actual, estás de acuerdo que es inatento, es hiperactivo, nuestra comunicación actualmente dura poco, TikTok, Instagram, YouTube, ves rápido y observa esto, ¿no? La tele, el celular, todo eso nos desarrolla que generalmente todos estamos un poquito inatentos e hiperactivos, entonces ese ambiente influye en niños que ya tienen genéticamente esa predisposición, y se presenta entonces el trastorno déficit de atención e hiperactividad, entonces es multifactorial, ¿va? No es raro que una vez hecho el diagnóstico, papá y mamá o algún otro familiar presente síntomas similares, ¿no? Que a lo mejor fueron tratados o no, pero que también dicen yo también era así de niño, entonces el factor genético también es muy importante. Ya que el inatento sea alguna medicación para de tres años para que el niño tolere más tiempo en mesa, o solo terapia conductual. La verdad es que a esa edad es un poquito difícil que se ajusten a los medicamentos apropiadamente, si es muy importante el problema, si se puede dar medicamentos, si no, la verdad es lo ideal es con pura terapia conductual. Los medicamentos para TDAH están aprobados a partir de los tres años, entonces sí los podemos utilizar, no hay que tenerles miedo, pero luego esperamos o queremos ver, porque a esta edad es muy difícil el apego, el que tome medicamento, etc. Entonces, a veces por eso es importante esperar sobre la medicación, entonces coméntalo con su médico, ¿sí? Carlos, gracias, excelente neuropelata, muchas gracias por tu comentario. Paola nos dice un psicólogo, ¿le puede explicar? Mi hijo que tiene Asperger. De nuevo, un psicólogo puede hacer pruebas que hacen que hagan algunos rasgos. Asperger ya no es un diagnóstico actual, Asperger ya no lo usamos. El diagnóstico correcto es trastorno del espectro autista, y dentro de ese espectro autista se incluye lo que antes conocíamos como Asperger. Entonces, aquí lo importante es, si el psicólogo ya ve algunos rasgos, podemos acudir con un neurólogo infantil o con un psiquiatra infantil para corroborar esos datos, ¿ok? Y ver si no requiere algún otro estudio, ¿sí? Marte dice, desde que mi hijo empezó a tomar el medicamento, no lo toco con mucha sedad, tendrá algo que ver el medicamento, coméntalo con su médico, es importante ver, sí puede haber algunos efectos adversos, pero a veces puede ser que la ansiedad ya estaba, ¿va? Y que únicamente se esté desarrollando un poquito más. Mari nos dice, mi niña tiene cuatro años, es muy distraída, tiene momentos de ira, repite las preguntas que hace, no comprende algunas cosas, entonces es buena edad para que una primera valoración psicológica le haría bien a tu pequeñita para poder ver si hay algunos rasgos de importancia y si es así, acudir con un médico que te pueda apoyar. Hay algunos grados, no hay grados como tal en TDAH, pero como todo trastorno, pues obviamente hay niños que vemos que los síntomas son más fuertes, ¿no? Que el panorama es un poquito más difícil, hay otros niños donde no. Para el TDAH más bien los clasificamos en subtipos de predomino inatento, de predomino hiperactivo y mixto, ¿va? Pero grados como tal no hay. Y de nuevo, ¿a qué edad? Esa es una pregunta. Te digo, ¿puede diagnosticar el TDAH? Cualquier edad infantil, ¿ok? Casi siempre edad escolar, ¿sí? Entonces yo lo que requiero para el diagnóstico es que el niño ya esté en un vínculo escolar, ¿sí me explico? Ya está en la escuela, ya está en la casa, ya podemos hacer el diagnóstico, ¿va? Otro año le mandaron, pero no hay nadie con TDAH ese primer caso. Checa nuestras pláticas sobre espectro autista, ahorita estamos hablando sobre TDAH, pero no es raro que haya un primer caso de alguna patología. Lo mismo pasa con TDAH, lo mismo pasa con espectro autista, ¿va? Lo mismo pasa con diabetes, con hipertensión, con múltiples patologías que se dan por primera vez en algún contexto familiar, ¿sí? ¿Cuál es la mejor edad para recomendarle a los padres un examen neurológico para sus niños para identificar un trastorno cuando hay la duda de un trastorno? Punto, ¿vale? Entonces sí, tengo dudas, mi hijo solo tiene cuatro meses, pero tengo muchas dudas, no me gusta la conducta que está presentando, no me duerme nada, tengo muchas dudas sobre mi pequeño, hay que acudir al médico, ¿va? Tengo dudas porque mi niño tiene dos años, no está hablando, tengo que acudir al médico. Tengo dudas porque mi niño tiene cuatro años, no está hablando, tengo que acudir al médico. Cuando ustedes tengan dudas y haya ya factores de alarma que se hayan identificado, afortunadamente ya las escuelas practican varias escalas como las escalas EDI, los psicólogos de la escuela practican varias escalas justo para eso, para detectar si de repente hay algún niño que esté presentando y que se escape de lo que nosotros esperamos para la edad que él tiene. Entonces no hay que esperar, cuando haya dudas hay que acudir, ¿va? Ya el médico dirá, ¿sabes qué? Es muy temprano para diagnosticar, pero vamos a empezar a observarlo o te dirá, ¿sabes qué? Sí tiene esto y tenemos que empezar manejo, ¿sale? Ya que nos preguntan, ¿los niños con TDAH también les molesta el ruido? ¿Y si fuera así para que lo toleren? No es general, el trastorno de déficit de atención solo afecta la tensión a hiperactividad. Lo de ruido es más sensorial y no es raro que algunos niños presenten alteraciones sensoriales. Entonces coméntalo con su médico, con su psicólogo para que te ayude a cuál es la estrategia adecuada para ese pequeño, ¿va? Permíteme. Laura nos dice, mi hijo tiene un año y diez meses, el neurólogo me dijo que presenta autismo. A esa edad ya se puede realizar el trastorno del espectro autista. Entonces, si realizó las pruebas adecuadas para esto, la verdad es que no es raro que ya te lo haya dicho, ¿va? A veces pensamos, te digo, hay varios mitos sobre tenemos que esperar una edad específica. ¿Cuál es la diferencia entre un niño de seis y cinco años si ambos ya están incluidos en la edad escolar? Lo veo mucho ahorita. Hay grupos de cinco años que, niños de cinco años que ya están en primero de primaria. Hay niños, y hay niños de siete años que apenas comenzaron. Entonces, la edad es lo de menos, es ver si tienen los síntomas adecuados para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, Gabriela lo dice, ¿tiene alguna asociación en la epilepsia con TDAH? Mi niña tuvo, mi hijo tuvo una única crisis a los tres años y toma medicamento, jamás ha tenido otra. Y solo está con TDAH, empezó contra Deva, primero de primaria. No tienen una relación causal. Cualquier niño, cualquier persona puede tener epilepsia. Entonces, si mi niño tiene TDAH, no sería raro que también tenga epilepsia. O sea, no sería normal. Si me explico, no lo protege ni aumenta riesgo. Simplemente es otra comorbilidad más, ¿ok? Entonces, solo fue una crisis única. Probablemente por eso ya no esté con tratamiento. Aquí lo importante es que cuando son varias crisis se tienen que tratar. Entonces, son dos patologías distintas que pueden coincidir en un niño, ¿sí? Entonces, Adela dice, si mi hijo de 7 años maneja berrinche de intensidad de artes, ¿puede ser señal de TDAH? En general, los berrinches no como tal, pero TDAH, atención y hiperactividad únicamente, ¿va? Pero sí es importante que lo valoren para ver si no se relaciona a algún otro, algún otro rasgo que tenga que tener, ¿va? Entonces, hay varias estrategias educativas. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo no soy maestro. Los maestros deben ser los que hagan las estrategias educativas, son los que más saben cómo manejar a estos niños en el aula. Generalidades son ponerlos al frente, evitar distracciones, ¿no? Evitar sentar a dos niños con ese trastorno de TDAH juntos, darle un poquito actividades un poquito más cortas, permitirle hacer otras actividades, es decir, hacerlo partícipe de actividades en el aula para mantenerlo activo, ¿no? Que me ayude con el pizarrón, que me ayude a repartir estas actividades, que me ayude con esto. Y dejar un poquito menos de tarea, favorecer otras formas de respuesta, no solamente escrita como oral, visual, y en fin, adaptarse a cada niño y lo ideal sería un grupo pequeño, eso a veces es lo difícil, pero lo ideal sería un grupo pequeño, ¿sí? Entonces, permítanme que han hecho muchas preguntas y se pierden algunas de las comentarios que me dan, ¿va? Hay casos en que se llega a superar los síntomas de TDAH en la etapa adulta que ahora se requiera medicación, claro, hay TDAH que se logran controlar adecuadamente, que los síntomas ya son menores y que por lo tanto ya no requieren medicación, por eso entre más temprano sea el diagnóstico y entre edades infantiles empecemos el manejo, será más fácil que logremos esta etapa, ¿va? Entonces, Fariando dice, ¿se puede cambiar de TDAH a solo TDA? Saludos a André Emilion de Tuxpan Veracruz, y si puede cambiar de nuevo como son subtipos y puede verse que ahora solo sea un subtipo con predominio inatento, ¿no? Que nomás sea lo inatento lo que predomine y también puede pasar a que luego solo sea hiperactivo, claro que sí, pueden cambiar de acuerdo al mismo neurodesarrollo del niño, ¿va? ¿Hay casos de niños de TDAH que logren funcionar solo con terapia? Sí, claro, hay casos que pueden funcionar adecuadamente únicamente con la terapia, de nuevo, cada caso es distinto, ¿va? Y a veces hay mucho miedo con el medicamento, yo lo que siempre le digo a los papás, hay que intentarlo, el medicamento está ahí, ¿por qué no lo, por qué no lo intentaríamos, ¿no? Obviamente hay un riesgo, todo, todo en la vida hay un riesgo, pero riesgo es menor, los medicamentos son seguros, son controlados, el riesgo de que aparezca un efecto adverso es mínimo y si llega a aparecer, pues lo controlamos y lo suspendemos, pero sí vale la pena intentarlo, si vemos que los síntomas están mejorando, ¿va? Y lo importante es darle el mejor, la mejor calidad de los mejores materiales para que pueda desarrollarse este niño, ¿va? Entonces Marisol nos dice, está bien, es bien difícil como educador decirle a los padres sobre las observaciones de este tema porque los padres no lo aceptan, generalmente así, sí puede llegar a suceder esto, lo importante, acuérdense, siempre hay que hacerlo, todo lo que nosotros comunicamos debe ser con empatía y reconociendo, ¿va? A veces comunicamos esto como un problema del niño y hay que comunicarlo como algo que podríamos ayudarle, ¿va? Siempre comuníquenlo así, que quiero pensar que su niño está presentando algo que si todo sale bien podemos ayudarle mejor si se realiza el diagnóstico y muchas veces, como todo, las primeras veces cuesta, pero cuando estamos viendo que esto es constante en todos los aspectos, ya los padres lo van a aceptar lo mejor, ¿va? Marcial no te podría ayudar porque es un caso muy específico, la verdad es que son cosas completamente distintas, pero finalmente es lo importante, guíate por tu médico y si es válido que si queda alguna duda busquen una segunda opinión, ¿va? y que se logre identificar correctamente, la verdad es que los dos diagnósticos son completamente distintos, pero no es raro que coincidan uno con el otro, ¿ok? entonces Gabriel, todo tipo de TDAH necesita medicación, de nuevo, ¿todo TDAH puede servir la medicación a todos? Sí, ¿va? Entonces necesita, es una palabra un poco subjetiva, ¿no? ¿todo niño le puede ayudar el medicamento? Sí, punto, eso es lo que deben saber, ¿va? El medicamento puede ayudar a los niños con TDAH, ya de ahí es ver si el medicamento creemos que es necesario, si el medicamento creemos que le va a ayudar lo suficiente, si los síntomas son menores, etcétera, si ya usamos medicamento pero los efectos adversos fueron fuertes, pues lo tenemos que retirar, en fin, acérquese a su médico y comenten las características del medicamento, así es más seguro y más confiable que ustedes estén para de acuerdo a darle el medicamento. Entonces, la Oscar Bacepina para un niño con TDAH no es un medicamento indicado para TDAH, ¿va? Algunos lo usan como manejo conductual, más bien, pero para TDAH no es medicamento, ¿va? Para TDAH utilizamos otros medicamentos. El sueño, claro que puede haberse afectado en el trastorno de atención y hiperactividad, es una comorbilidad frecuente, ¿va? Los trastornos del sueño, entonces también es algo que se deba de tratar, ¿vale? Entonces, nos comentan, hay TDAH que confunden con trastorno de espectro autista, hay varias instituciones que ya no hay, de nuevo, son dos patologías muy, muy distintas, si acaso se pueden confundir en una edad muy temprana, pero la atención nada tiene que ver con el espectro autista, ¿va? Entonces, no se deben confundir, un buen médico debe hacer un buen diagnóstico entre uno o el otro, pueden coexistir, acuérdense que luego esa es la duda, luego queremos que nos digan, no, es que es TDAH o autismo, ¿qué tiene? Pues puede tener las dos, ¿ok? Eso sí puede pasar y hay muchas instituciones, acérquense, el IMSS, este hace instituciones desde centros de salud ya están haciendo el diagnóstico, el chiste es ir con el médico adecuado, acuérdense. Gracias Erika, hace un mes diagnosticamos a Santiago con TDAH y con medicamento ha avanzado muy bien, entonces, qué bueno Erika, un saludo para Santiago, qué bueno que ha estado muy bien, entonces, eso, lo que esperamos es eso, que con medicamento y con terapia empezamos a ver avance, ¿vale? Entonces, si todo sale bien, eso es lo que queremos con todos los niños. Para medicamento, para TDAH, recetar solo médico, ¿ok? Y eso sería un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil, ¿ok? Carolina dice, si mi hijo fue diagnosticado hace 6 años con TDAH pero no siguió el tratamiento por la pandemia, ¿se tendría que volver a diagnosticar? Más bien tendría que volver a acudir a valoración, ¿vale? El diagnóstico ya está, pero hay que ver cómo está ahorita, a lo mejor los síntomas han empeorado, los síntomas han mejorado, el TDAH no cambia el diagnóstico, ¿sí me explico? El diagnóstico siempre va a estar ahí, un adulto con TDAH que a lo mejor ya no tomó nada, sigue teniendo TDAH como diagnóstico que tuvo en la edad de infantil, ¿sí me explico? Pero no es algo que mágicamente se quita o se pone, se quita o se pone, entonces es nada más corroborar y ver cómo está ahorita, ¿va? Erika nos dice, doctor, ¿cómo funciona el metilfenidato en un niño con diagnóstico de TDAH? El metilfenidato es uno de los fármacos psicoestimulantes, ¿va? Entonces es un medicamento que nos ayuda a reducir los síntomas de inatención, a lograr una mejor atención, hay metilfenidato de acción corta, donde la acción es muy corta y solamente lo utilizamos durante la etapa escolar o lo podemos utilizar dos veces al día si queremos esa acción corta dos veces al día y hay otro metilfenidato que es de acción prolongada, entonces donde su acción es mal durante todo el día y nos ayuda mucho a reducir estos síntomas durante todo el día en estos pequeñitos, ¿sí? Entonces, Claudia, tu duda es una muy puntual, entonces coméntalo con su médico, ¿va? Tendría que conocer todos los datos, ¿sí? Para poder saber si está realmente, créeme que no es tan fácil a veces diagnosticar o hacer un juicio únicamente en un comentario, ¿va? Entonces sí coméntalo con su médico o busca una segunda valoración, ¿sí? Ya que hasta qué edad como límite se estimula al niño para lograr cambios constantes hasta los 5, 6, 7 años, yo te diría toda la vida, ¿no? ¿A poco un padre deja de criar en algún momento? Un padre nos sigue criando incluso ya de adultos, ¿a poco no? Entonces un estímulo al niño debe ser constante, ¿sí? Ya lo de terapia es distinto, ¿va? Eso depende mucho de la evolución, pero no hay un fijo, ¿va? Recuerda, por alguna razón queremos mucho límites, que nos digan mucho edades, ¿no? Que nos diga edad, el diagnóstico de TDAH es a los 7 y la terapia debe ser hasta los 10, ¿no? Los niños son muy variables, son muy inconstantes, cada caso es único, créanme, entonces ahí coméntalo con su médico, Y el especialista adecuado, neurólogo infantil y psiquiatra infantil los dos están completamente adecuados para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ya nos despedimos, muchas gracias por sus preguntas, como ven, el TDAH siempre genera varias dudas, varios comentarios, entonces aquí lo importante es siempre acérquense a la gente que sepa cómo tratar TDAH, ¿va? Como todo en estas cosas que no es algo y como todo en medicina a veces pasa que todo el mundo quiere comentar, no faltará quien diga no lees medicamento a tu niño, eso que le va a hacer y lo podemos discutir, lo podemos dialogar, podemos observar información, pero como siempre les digo, aquí es importante que alguien sepa del tema, que esté preparado para esto, ¿no? A veces nos preocupamos más por las cosas físicas, ¿qué quiero decir? Con un carro no llevaríamos al carro a ningún otro lado que esté autorizado, que esté, que sepan cómo lidiar, es decir, no llevaría al carpintero mi carro, yo lo llevaría al mecánico, ¿no? Pero con la salud de nuestros niños luego pasa que no lo llevamos con las personas adecuadas, ni con psicólogos, ni con maestros, ni con médicos, andamos ahí bailando entre opiniones y lo importante es, quien sepa, esto lo podemos tratar sin problemas. Entonces, muchas gracias a todos los que comentamos, gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios. Entonces, claro que sí, para eso estamos. Opino que este tipo de comunicación ayuda mucho para romper mitos, para dar información clara sobre los distintos padecimientos que tratamos como neurólogo infantil. Entonces, gracias a todos, muchísimas gracias, espero que estén que estén muy bien, que estén, pasen un lindo fin de semana y nos vemos. Cualquier duda en los comentarios, por favor. Gracias, hasta luego. Gracias,